Este jueves, Colombia recibió 43.540 dosis de vacunas moderna. Se trata de un lote de recambio de biológicos que se había vencido y que ahora se suma al Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 para reforzar la cobertura de los territorios. Fernando Ruiz, ministro de Salud y Protección Social, se refirió al panorama del país en medio de la pandemia por COVID-19, al avance del Plan Nacional de Vacunación, el riesgo que implican las mayores interacciones en esta época de festividades y eventos a nivel nacional. La gran transmisibilidad de la variante Omicron y los principales retos en materia de salud que afrontan en medio de este panorama nacional. Pasamos de 1.400 a 1.500 casos a más de 4.000 casos diarios de una semana a otra. Sin embargo, la severidad podría ser no tan grande frente a otros picos. Podría haber menor número de hospitalizados y menor número de fallecidos, de acuerdo con la evidencia científica revisada, afirmó el jefe de esta cartera de salud. En cuanto a la vacunación, hizo un llamado a toda la población a asistir a esta importancia cita, especialmente a la población de mayor en riesgo, es decir, mayores de 50 años. Son más de 10 millones de personas mayores de 50 años en el país. De todos estos, hay una población de 7 millones de personas pendientes por vacunar, informó. En Colombia se han adquirido más de 83 millones de vacunas, de las cuales han sido aplicadas 63 millones, es decir, que hay casi 20 millones de personas disponibles para ser aplicadas. No hay excusas para no vacunarse. Finalmente, instó a los establecimientos de ocio a mantener las medidas de vigilancia solicitando el carnet de vacunación con esquema completo para entrar a todos los eventos cerrados, deportivos o actividades de goce en la discoteca, siendo conscientes del riesgo que estamos atravesando.